Ya cayó el tren Y derribamos el muro de Berlín Y ahora todos juntos como hermanos Vamos de la mano a comer a un putrequín Y si Lenin levantara la cabeza ¿Qué habéis hecho? Caliú con quien confieso El imperialismo americano Ha entrado en Rusia, en Polonia y en Berlín Más que un siglo de lucha comunista Y de resistencia que acabo aquí Si Moscú reina el capitalista El pueblo cubano debe resistir Y ahora que tenemos democracia Reina la Rusia, el dólar está aquí Y ahora que tenemos democracia Hombre y miseria, ¿de qué nos sirve así? No llevaré ninguna bandera Ni patria, ni frontera, ni leyes pa' vivir Esta es la tierra que trabajó mi pueblo Aquí es donde viví Y aquí quiero morir Y ahora que tenemos democracia Tráeme la mafia, el dólar está aquí Y ahora que tenemos democracia Hombre y miseria, ¿de qué nos sirve así? ¡Gracias! 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 La 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 Eso de extrañar a nuestros diputados es un verso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!